hola chicas bienvenidos a un vídeo más aquí con su amigo divo neos y en esta ocasión les traigo este vídeo que ya tanto les haya prometido de los productos que utilizo para no tener levantamiento mis uñas acrílicas bueno estos dos son los primeros productos que les voy a estar mostrando es el primer o es el tribón de fantasíneos y el ph nivelador de el mismo es un dúo que estos dos con estos dos materiales juntos hacen una bomba y no se despegan las uñas claro está que tenemos que tener una buena resina también aquí como pueden ver les muestro o les estoy diciendo que este es el ph este es el primer paso que nosotros tenemos que aplicar a la uña ya después de haberla preparado bien de haberla limado empujado cutícula ese es el primer producto que nosotros tenemos que poner para que no tengamos nuestro levantamiento este sirve para poder nivelar el ph de cada clienta ya que cada clienta es diferente y este es el número 2 es el tribón es ser como el primer de organic como el primer de nsa y como el primer es el primer este y estos dos estos dos juntos aplicados primero y como les dije el ph después el primer o el tribón de fantasíneos estos dos hacen una bomba como les dije anteriormente y la verdad van a tener cero desprendimientos bueno esa es mi experiencia con lo que me ha pasado y lo que yo he trabajado y no he batallado con las clientas esta es la lima 100-100 de fantasíneos en realidad tenemos que usar una lima un poco más menos agresiva para dar la lima pero en este caso no tenía para mostrarles y les mostré esta que es la 100-100 pero se hace con unas 180 o una 220 para hacer lo que es la limada de la uña natural puesto si no tienes el drill o la maquinita pulidora con la que podamos limar o hacer más rápido el trabajo pues usa una lima 180-220 este es el empujador de cutícula aquí como les muestro yo les hago la prueba la prueba de cómo es que yo le hago para retirar lo que es o empujar en la cutícula solamente empujar yo no corto chicas a mí no me gusta cortar a las clientas porque puede que le hagamos una cortada de más y puede que se le llegue a hacer una infección con los químicos que tienen los demás a los demás productos que les mostré anteriormente aquí con el bisturí es con el que vamos quitando lo que son el residuo de perigio como en este caso miren a mí se me salió un poquito pero no es perigio es de lo del esmalte transparente que yo me pongo para hacer los set que les pasó a mostrar casi siempre también me preguntó me hizo una petición a chaval una chavalita y les iba a decir no es que para mí todas son muy jóvenes y muy bellas pero a mí es una petición de que si cuando hiciera este vídeo no lo podría mostrar que tanto agarro de humedad yo en mi pincel no lo pude mostrar chicas porque no o sea como que dije no es como para hacer el vídeo tan largo solamente les quiero mostrar los productos que utilizo y pues bueno aquí les mostré lo que es el cepillito que tenemos que tener es incondicionalmente tener un cepillito para retirar el polvo de lo que nos haya quedado cuando preparamos lo que es la uña recuerden que esos materiales es muy importante si tú vas empezando en el mundo de las uñas hay que buscar muy mucho el un buen primer un este buen nivelador de ph y sobre todo una buena resina chicas porque muchas veces hacemos la preparación perfecta pero lo que nos está faltando y lo que nos está fallando es el momento de pegar los tips ya que las resinas no todas son buenas no porque sean de una marca pero este recono reconocidísima y todo muchas veces la resina es la que no nos está funcionando y es por eso que se les caen los las uñas a muy temprana muy temprano tiempo les enseño también las tijeritas esas que les mostré anteriormente estos son para cortar los tips ya que si no llegas a tener un corta tip con las tijeritas te puedes ayudar perfectamente yo te recomiendo que uses estas que tienen la punta de la tijerita la tienen redondita para si llegas a hacer un corte como hacer la punta estileto si se si es un tip cuadrado tú no vayas a cortar o no vas a batallar con las tijeritas al momento de cortarlos y vayas a lastimar a la clienta también es enseñar el buffer de fantasíneos y ese buffer sirve para dar el pulido a la uña es de doble paso como les mostré anteriormente y aquí ya me alcanzó el vídeo un poco aquí les muestro los tips que yo utilizo son de esos de mc buenísimos chicas son punta estileto y con esta ya no batallamos al momento de hacer la punta cofin puesto que esto solamente se les corta la punta y damos un ligero limado en laterales para hacer la punta muy pronunciada en punta cofin está muy 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 padre cuando tú trabajas la punta con fin pero ya usas los tips estiletos es muy padre es muy fácil de hacer esta punta no batallas nada este es el agua está mágica así como dice nuestra amiga de las creaciones esta es la agüita mágica que yo preparo en mi caso lo tengo en este recipiente puesto que era uno que usaba yo antes para limpiar pero este yo lo hago es el 70% de alcohol y el 30% de acetona chicas este nos sirve para desinfectar y para deshidratar nuestras uñas úsenlo háganlo y como les decía hay que usar una buena resina yo en este caso yo les recomiendo 100% la de fantasíneos la cual a mí me ha funcionado lo mejor de lo más guay como dicen nuestras amigas españolas muy 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 bien me ha funcionado yo esta resina no la cambio por ninguna ya he utilizado varias otras y la verdad esta es la con la que yo me quedo 100% recomendada garantizada de que no se te caen las uñas también está la de de que por si la quieren encontrar puesto que yo aquí en mi en mis tiendas locales ya no la venden pero es muy muy buena la de de que ni pega al instante también recuerda tener también un brillo finalizador en este caso es este gel de lámpara que puede ser el id y uv para darle finalizado a nuestro diseño nuestras uñas acrílicas y nuestro aceite de cutícula que no falte para hidratar esa zona y darles un ligero masaje para consentir a nuestras clientas recuerda por cualquier aceite de cutícula que tú tengas tú lo aplica solamente ya el último de terminar lo que es la aplicación y le da su ligero masaje a la clienta para que se vaya satisfecha y vuelva contigo bueno estos son los productos que yo tenía para mostrarles con los que yo hago mis aplicaciones ya que muchas personitas de ustedes mis bellas divas me lo preguntan y me lo dicen que qué es lo que yo uso pues este diseño es este diseño este vídeo es un poquito más a detalle qué es lo que yo uso para no tener levantamiento en mis uñas recuerda también tener un buen pincel para aplicación si vas a invertir en algo es en un buen pincel amigas en un buen pincel tú invierte tu dinero en un buen pincel ya que si son pinceles de pelo sintético no te van a ayudar mucho se te van a estropear muchas veces a la segunda tercera aplicación y en cambio si usas un pincel con lisky 100% bueno no te va a durar bastante mientras siempre y cuando los tengas bien hidratados bien limpios para que no se les pegue lo que es el acrílico y no estés batallando al final aquí les muestro el siguiente pincel que es el de neo factory número 10 este me lo regaló este fue un regalo muy especial yo por eso lo cuido y lo conservo tanto este me lo regaló mi amiguita rose neos amiga te quiero mucho por estos bellos regalos que tú siempre me apoyaste tú sabes que yo te llevo en mi corazón al igual que a todas ustedes mis divas pero ellas me apoyó bastante bastante a mis comienzos de yo cuando yo abrí este canal ella me súper apoyo bastante aquí a continuación les voy a mostrar también este recipiente o estos recipientes que utilizo yo que yo se los mega recomiendo si casi ustedes lo pueden conseguir por ebay por amazon en alguna tienda de internet no tengo un website para ponerles pero yo se los mega recomiendo aquí estos tienen sus frasquitos tienen sus tapaderas es de acero inoxidable aquí donde están viendo que yo sumerjo el pincel es el limpiador de brochas aquí es donde yo limpio mis brochas cuando ya terminó hacer el diseño las hidrato aquí continuación está el monómero súper limpio no se te deja perder no se te llena de polvo puesto que tiene sus tapaderas y aquí tenemos nuestro acrílico cristalino pues bueno chicas este ya casi va a ser todo el vídeo de esta ocasión yo solamente les pasaba a mostrar esto como me ha pasado a mi experiencia y los productos que yo se los recomiendo 100% ahora si yo que les dio meto las manos al fuego por estos productos porque a mí me han funcionado lo bastante bien junto con el agua y tama que yo uso mi resina de fantasíneos y el empujador de cutícula pero lo que más les recomiendo es el dúo de fantasíneos de primer y el ph que es el triubón y el ph y también recuerden una buena resina como es la de fantasíneos o una que ustedes le tengan mucha fe recuerden que si no si se les cae mucho las uñas pónganse a buscar una resina más no se queden en la misma chicas pónganse a buscar otros materiales no se queden en lo mismo no se cierren en el círculo si ustedes piensa que están haciendo su preparación perfectamente bien y se les caen las uñas cambien de producto chica yo se los recomiendo bastante yo nunca les voy a decir una cosa no les voy a recomendar algo que yo no haya probado yo estos productos los tengo probados 100% y a mí me han resultado hay chicas que le han durado hasta dos meses las uñas sin exagerar entonces yo se lo recomiendo bastante si ustedes tienen la posibilidad de encontrar estos productos comprenselos no les estoy vendiendo la marca yo solamente yo los utilizo y me funcionan y yo por eso se los recomiendo pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divoneos y nos vemos en la próxima chayito valdez y y y y y y y Gracias por ver el video.